Y esto no está enmarcado dentro del Ramsorware ni el ataque cibernético. Pobre chica, ¿no? Que les queracharon por todos lados. De hecho, siempre visitamos la red social Twitter a ver de qué habla la gente. ¿Y de qué van a hablar los pinamarenses o conocer a partir de la etapa del día de mañana? Raúl, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, la etapa que obra como disparador también, ¿no? En una época donde todos los medios están marcando agenda, incluso desde Prensa Municipal también se tiene esa pretensión con el envío diario que nos hacen. En los títulos que están arriba, que están en el zócalo superior, hacia la derecha, por ejemplo, encontramos una denuncia que están haciendo, un pedido que están haciendo vecinos de Valeria. Resulta que es muy difícil entrar en la playa, porque hay médanos muy importantes, porque institucionalmente Valeria del Mar se ha caracterizado por tener instituciones que han preservado el médano e incluso en algún momento han hasta detenido una obra de la cooperativa de Huilos de Pinamar a raíz de este afán conservacionista. Incluso también hay una iniciativa de la Fundación Ecológica y un proyecto que había sido aprobado en el presupuesto participativo que tenía que ver con esto. Sin embargo, vecinos que viven en la zona aledaña y que usan como acceso una especie de abra que se ha formado de manera natural a la altura de la calle Betveder están alarmados porque les ha llegado la información de que uno de los balnearios se va a trasladar y va a obstruir ese acceso. De manera tal que ya de por sí es difícil para cualquier persona que no tenga ningún padecimiento motriz, digamos, ese lugar era usado por este tipo de personas con dificultades. Bueno, están alarmados. Hoy en la avenida Espora y Baturs hay un registro de firmas, hay un comercio que se dedica a la venta de productos eléctricos, materiales eléctricos y allí la gente puede firmar. Hay más de 120 firmas que le dan fuerza a todo esto y una presentación también en disconformidad ante el Consejo Deliberante. El doctor Bailey, que es uno de los vecinos destacados, que ha sido perteneciente al gobierno del doctor Altiri, es una de las voces que se le ha levantado y que dice que por más que han pedido reunirse con el Ejecutivo, nunca fueron recibidos. Otro tanto pasa con el otro titular que tenemos ahí en la parte superior, donde son los de la Asociación Empresaria Hotel y Gastronómica, que también han pedido reuniones con el Ejecutivo para plantear esto de decir vamos a hacer un frente común, por ejemplo, para lograr tener el ente mixto de turismo o vamos a formalizar regionalmente un pedido para contar con un aeropuerto. ¿Qué está pasando con el Ejecutivo Municipal que está como sordo ante un montón de reclamos? Está citando solamente a dos, sin olvidarnos de lo que están reclamando los marteseros. En una nota anterior, por ejemplo, la Fundación Ecológica también dijo que no había sido recibida. No reciben a nadie. Claro. Ahora hay un caso sintomático, que es el hecho de que aquel gran ventanal que uno veía sobre la avenida Yo, donde se veía al intendente atendiendo a la gente que había pedido entrevistas y todo eso, es como que se está tapando con el follaje. O sea, no está tan cuidado eso. No es tan preocupante mostrar la transparencia de la actual gestión a través de esos ventanales. No sé, será una cuestión que tiene que ver con la política comunicacional, un tema que a lo mejor a uno lo excede y tiene que ver con una estrategia. Te mencionaba lo de los marteseros, que están realmente muy ofuscados por intentar ser exentos de la habilitación municipal y también de otros impuestos. Y dicen que no son atendidos. No han sido atendidos en lo que va de la gestión de Martín Yesa. Sí, es llamativo esto. Bueno, tampoco hay una comunicación oficial de prensa que justifique este comportamiento. Y vemos que también la información que proviene de allí es magra. O sea, no es que trabaje menos. La propuesta era otra en campaña política. A lo largo y a lo ancho de la Argentina de cambiemos. De ser mucho más amplio. ¿Vos decís que habrá que ir a la OMEG a quejarse? No, o recordar lo que dijeron en 2015 en plena campaña política. Sí, puede ser. Vamos a ver cómo sigue todo esto porque también por delante y para que el gobierno no pierda la gubernabilidad, hay elecciones de legisladores. Así que esto va a ser importante también. Vamos a ver el giro que va a dar el gobierno porque hasta ahora evidentemente es como que todos empezaron la campaña menos ellos. Y el título que cierra es un título que está referido a la visita de Piñanelli. Que uno podría decir, Piñanelli hoy es Frente Renovador, hoy es GEN y por qué no Libres del Sur también, que él lo mencionó. Pero muestra un plan que es más que ambicioso y que es totalmente factible. Que es el tema de que haya 11 productos de la canasta familiar a los cuales se le quite el IVA y también una ley de góndolas que estaría incluida dentro del programa que tiende a que no haya un monopolio de fabricantes, de proveedores de alimentos de primera necesidad de manera tal que la gente tenga opciones no solamente de calidad sino también de precios. Estuvo acá la semana pasada, mostró lo que es la realidad política donde todos tratan de agarrarse de la punta de la cinta de inauguración como para decir, lo traje yo. No, en realidad lo traje yo. Yo lo conozco de chiquito, más o menos una cosa así. Y eso me provocó mucho... El Frente Renovador, que en Pilamar tiene varios referentes, si se cree. Claro, sí, sí. O en el afán de ser referentes, ¿no? Sí, sí. Bueno, este... Veremos qué pasa. A lo mejor el que más quiera mostrarse sea contraproducente. Para colmo, este... Esto lo tengo que decir. Los concejales de... Yo cubrí ese encuentro, los concejales de Propin, que están relacionados, que tienen una línea de parentesco con el Frente Renovador, no estuvieron durante la charla, estuvieron durante la presentación, fotos de la llegada de los dos economistas y después vinieron sobre el final, ¿no? Tenían elecciones ellos también, pero bueno, las podían haber pospuesto y haber tenido la delicadeza de avalar con su presencia esta bienvenida y esta autoría de esta convocatoria que ellos querían mostrar a todas luces. En El Pionero lo vamos a poder leer a partir del día de mañana. De mañana, así es. Bueno, te despido, como siempre. Muchísimas gracias por presentarnos en exclusiva La Tapa del Pionero, pero ahora vamos a escuchar a Aldo Piñaneri justamente en este encuentro con distintos actores aquí en Pilamar. Mirá.